¿Qué tiene, debe calcular aproximadamente, si es usuario general, de un 25%. Para los grandes usuarios, el 45%, pero va a tener un subsidio por seis meses para que no le llegue tan fuerte en este momento y pueda planificar su estructura de funcionamiento y atendiendo especialmente a que tiene muchos empleados y que son los que tienen que llevar el pan de cada día a su casa. ¿Cuántas empresas son las que reciben este subsidio? Son 80 empresas. ¿Va a sufrir alguna modificación al tema del VAT? No, 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 no sufre nada. De acuerdo a lo establecido oportunamente, no hay otro incremento en el VAT. ¿Tarifa social se mantiene? Se mantiene. Con una información que también les quiero dar, hoy la Nación está solicitando la ubicación georreferencial de ese usuario de tarifa social. Nosotros estamos trabajando en eso, no es tan fácil. ¿Qué significa? Y no sé qué puede significar para la Nación, probablemente alguna idea tendrán, nosotros no la conocemos. Recorriendo la provincia, ¿con qué se encuentran con este incremento? ¿Cuál es la opinión de la gente? La provincia, encontramos de todo. Primero, no es una costumbre salir a explicar desde presidencia de Emsa con un secretario de Energía, a enfrentar al usuario del interior. Y nosotros entendemos que es un derecho a la información que tienen. Nosotros les explicamos, tenemos que escuchar, eso es importante. Hay solicitudes diversas que tienen que ver con el funcionamiento de esta empresa que hoy básicamente no está incrementando sus costos, sino que mantienen un nivel y que debido a deudas anteriores hoy no estamos saliendo como desearíamos. Pero estamos en ese sentido, acompañando el esfuerzo del gobierno de la provincia que ayuda mucho y eso creo que la población tiene que entender. ¿De cuánto es el porcentaje que asumiría la provincia de Misiones con respecto al tema de las tarifas? Con respecto al tema de las tarifas, si nosotros estamos aplicando un 25% y el resto, 20%, va a dividirse en 6 meses. Así que el 3,33% mensual tiene que aplicar el usuario, el gran usuario en su factura, para entenderlo.